¡Sí se vive cuando ve! ¡No lo joder! ¡Todo la puta! ¡Ala tú! ¡Pégale! ¡No! ¡Lo veo! ¡Tribu! ¡Vamos! ¡Bueno, beca! ¡Bien, suficiente! ¡Todo la de Chavio! ¡Todo la de Chavio! ¡El último ya te ha quedado! ¡El último ya va! ¡Todo la de Chavio! ¡Todo la de Chavio! ¡Todo la de Chavio! ¡Todo la de Chavio! ¡Es que ya cuando se ve! ¡Todo la de Chavio!